Tu colon es más poderoso de lo que crees. Así limpia tu cuerpo todos los días. El intestino grueso, también llamado colon, es el último tramo del sistema digestivo. Su función principal no es digerir, sino absorber agua y eliminar desechos. Aquí se forma lo que conocemos como heces. Pero también vive la mayor parte de tu microbiota intestinal. Millones de bacterias buenas te ayudan a defenderte de enfermedades, regular tu ánimo y fortalecer tu sistema inmune. Si el colon falla, las toxinas se acumulan y puedes enfermar gravemente. Un colon sano es clave para una vida larga y sin inflamación. Te brindo tres claves para cuidar tu colon. 1. Fibra todos los días. Avena, manzana, linaza. 2. Fermentados naturales como kéfir o chucrut para la microbiota. 3. Evita el exceso de carnes rojas y azúcares que alteran la flora intestinal. Tu colon es tu segundo cerebro. Cuídalo como se merece. Por último, antes de culminar el video, te dejo cuatro cosas que quizás no sabías del colon. 1. El colon mide aproximadamente 1.5 metros. 2. El 70% del sistema inmunológico reside en el intestino. 3. El colon reabsorbe más de un litro de agua al día. 4. Problemas como colon irritable y estreñimiento afectan a millones. 3. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.